Hemos tenido unos índices pluviométricos de 34 milímetros por metro cuadrado. Esto equivale a 34 litros de agua que cayeron apenas horas, que es bastante numeroso. Si hacemos la sumatoria, desde los últimos 17 días tenemos más de mil milímetros que se han venido acumulando y eso ha hecho que el suelo puede ser sobresature y genera estos aludes torrenciales con fuertes corrientes de agua y también llevándose todos los escombros y bastante tierra. Lamentablemente hemos tenido afectaciones en una cantidad numerosa de viviendas. Estamos apenas comenzando, estamos en este caso en la primera fase de una emergencia, un desastre. Hay que ir evaluando las magnitudes. En el primer momento, abordaje inmediato para atender la emergencia, protección civil y bomberos. Hemos tenido unas seis evacuaciones de personas lesionadas y lamentablemente tenemos registrados hasta el momento tres personas fallecidas. Igualmente, hemos evacuado unas 50 familias de la parte más alta que quedaron atrapados en sus viviendas. Entonces, bueno, esos son los números iniciales. Lamentamos mucho estas afectaciones al pueblo aragüeño. Aquí está nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Estamos aquí, protección civil, bomberos, todo el sistema de gestión de riesgos. La zona operativa de Defensa Integral Aragua, con el general de división Udiño, al frente de la batalla de la Defensa Integral de la Nación, que es precisamente la activación de los órganos de dirección para la Defensa Integral. Bueno, con todos los equipos de gobierno, todos los equipos necesarios para prestar todo el apoyo a las familias. No vamos a retirarnos de acá tampoco hasta que esto esté completamente vuelta a la calma. El pueblo venezolano puede estar tranquilo de que estamos trabajando en el sitio. Protección civil, bomberos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana, todos juntos.